Nos hemos juntado hoy en el espacio de Tres Peces Tres, que nos han abierto y les damos nuestro agradecimiento para aprovechar con la presentación, bueno, con la edición de una recopilación de textos de Emma Goldman y su prologuista Lola Robles, las mujeres de la CGT de Madrid, y queríamos continuar con esta andadura que hemos llevado durante este tiempo, tratando los temas que nos parecían de interés, que necesitábamos profundizar y sobre todo debatir, hemos estado caminando mientras que veníamos aquí con cuáles son los puntos que todavía no hemos resuelto desde los diferentes feminismos, hemos estado comentándolos, y uno de ellos, aprovechando la publicación de este libro, es hacer homenaje a nuestras mujeres, a nuestras referentes históricas, que este año desde la CGT hemos hecho un homenaje el 80 aniversario de las mujeres libres, y yéndonos un poquito más atrás a la figura de Emma Goldman. Entonces, queríamos hablar, como no puede ser de otra manera, con Emma Goldman sobre feminismo y anarquismo. Para ello hemos invitado a la prologuista del libro Lola Robles y a Irene de la Cuerda. Vamos a empezar con Lola, que tiene un currículo muy grande, muy vasto, además de ser escritora de libros de ciencia ficción, feminista, queer, fundadora y ha estado en la Biblioteca de Mujeres de Madrid y en muchos movimientos como Mujeres contra la Guerra. Y nos va a hablar hoy sobre la figura de Emma Goldman, el feminismo y el anarquismo, también ha sido mujer libertaria, y cómo aterrizarlo a las acciones y a las movilizaciones del presente de hoy. Gracias, Lola. Pues que muchas gracias por haberme invitado. Es verdad que yo estuve en Mujeres Libertarias, no fue mucho tiempo, fue alrededor del año 85, creo recordar. Estuve allí un año, conocí a María Bruguera, conocí a Aroa y Juan y Robles, a Elena, a otras mujeres, y bueno, luego ya la revista que tenían entonces, Mujeres Libertarias, luego ya me fui a la Biblioteca de Mujeres de Madrid, luego estuve en Mujeres de Negro contra la Guerra, bueno, ahora mismo no estoy en activo en ningún grupo. Entonces, este libro es una selección de textos de Emma Goldman, que ella tiene una producción bastante amplia de artículos, de ensayo, vamos, pero aquí se seleccionan los textos referidos al tema de las mujeres y del feminismo. Es una traducción y yo lo que he hecho ha sido el prólogo, que me pareció... Yo conocí a Emma Goldman, había oído hablar mucho de ella, ya de cuando estuve en la biblioteca y en Mujeres Libertarias, y siempre la había admirado mucho, pero no la había leído con profundidad. Entonces, cuando me lo propusieron, la editorial, que es en clave de libros, en clave de libros es una librería que está ahí en Tirso de Molina, editorial independiente, libre, muy comprometida políticamente, y que publica textos de ensayo también muy comprometidos. Entonces, cuando me lo propuso, la verdad es que me sentí encantada para poder conocer mejor la obra de Emma Goldman. Leí los textos del libro, que los tenéis aquí, ha venido también alguien de él, una compañera de la editorial, luego leí algún otro texto y leí la autobiografía de ella, viviendo mi vida, que me pareció muy larga, pero una auténtica maravilla, o sea, me encantó, porque está muy pormenorizada, cuenta muchas cosas de su momento y de... Y entonces me parece un poco bien el empezar, que supongo que la conocemos, pero bueno, recordando lo que fue la vida de Emma Goldman, porque esta mujer nació en 1869, ella nace en Kaunas, que es la actual Lituania, pero entonces formaba parte del Imperio Ruso, o sea, ella era rusa, en una familia judía, de clase media, eran comerciantes, hosteleros, o sea, no era una familia ni de alta, no era una familia rica, pero tampoco era una familia muy humilde, ya digo, era una clase media, ella estudió, tuvo una enseñanza básica, pero ni el hecho de que fuera rusa, de que fuera judía, eso siempre son cosas significativas. Ella a los 15 años, el padre quería, con quien tenía una relación bastante mala, porque el padre era un hombre bastante violento, quiso casarla como ella no quería, se decidió a emigrar con una hermana a Estados Unidos, donde ya vivía otra hermana. La llegada a Estados Unidos, ella, pues tendría 15, 16 años, es, claro, llegaron pensando que llegaban a una tierra prometida, y se encontraron con la meca del capitalismo, vamos. Empezó a trabajar, trabajó mucho en labores de, que ya había, ya lo había hecho antes en temas textiles, o sea, tanto en costura como en fábricas textiles, y la verdad es que a partir del momento, ella va a llevar siempre una vida muy precaria, vive con la familia, luego vive sola, luego se va a Nueva York, entonces, vive, conoce la experiencia del trabajo de obrera en las fábricas, también trabaja en su casa, consiendo, luego se va a Nueva York, y en Nueva York, porque ella se casará, pero el matrimonio fracasa, y ya de ese matrimonio ya ella llega a la conclusión de que no quiere ni casarse, ni le interesa la maternidad, que es entonces cuando va a Nueva York y allí empieza a contactar con el movimiento anarquista. Estamos, no estamos todavía a finales de siglo, pero ya estamos bastante cerca. Entonces, es un momento de los Estados Unidos de mucha agitación social, de los Estados Unidos y también Europa, pero bueno, digo Estados Unidos porque era donde estaba ella, un movimiento de mucho movimiento sindical y tal. Contacta con el movimiento anarquista, con una serie de líderes y de personajes destacados, y también con un amigo suyo, que es Alexander Bergman, que también es ruso, que también es judío, anarquista. Entonces, ella ya empieza a formarse. Por una parte, se forma de manera autodidacta, con muchas lecturas, y por otra parte, se forma en el activismo y empieza a hacer activismo en la calle. Porque esta mujer, aunque es una mujer que ha leído mucho y que escribe, será, sobre todo, una activista de calle, de dar conferencias, de dar charlas, de dar mítines, de moverse por todo el país, de viajar a Europa, y de acabar muchas veces en la cárcel. De hecho, ella siempre llevaba un libro porque decía, bueno, pues si me detienen y me meten en la cárcel, por lo menos tienen algo para leer. Y pasa estancias allí, conoce el mundo, lo que es el mundo de la prisión. En la prisión empieza a estudiar enfermería, que luego estudia para matrona y enfermería, que luego esos estudios los amplía en Europa, donde viajaba varias veces. Su compañero, Alexandre Berzman, le encarcelan por un atentado en el que participó. Y ella ya ha ido esto varias veces, en varias ocasiones en prisión. No son estancias muy largas, es decir, no son estancias muy largas, quiere decir que no cumple condenas de bien ni de veinte años, pero sí puede estar meses en la cárcel. Entonces, cada vez se convierte en un personaje más famoso. Porque una mujer con una gran personalidad y muy apasionada. La verdad es que la autobiografía es súper recomendable, de verdad. O sea, a mí me gustó mucho. Porque al mismo tiempo es muy humana. Bien. Llega un momento, está bastantes años en América, posiblemente se me olviden algunas cosas así, pero empieza a escribir, edita y crea su propia revista que se llamaba Madre Tierra, hasta que llega un momento que, bueno, llega el momento ya al cambio de siglo, la Primera Guerra Mundial, y durante la Primera Guerra Mundial ella participa en contra del alistamiento forzoso de los soldados en el ejército, porque está en contra de la guerra europea en la que van a participar los Estados Unidos, pero sobre todo está en contra del alistamiento forzoso. Ya en el año 20 la expulsan de Estados Unidos. Ya llega un momento en que lo único que ya pueden hacer es expulsarla, entonces ella vuelve a Rusia, la Rusia que está tres años después de la Revolución Bolchevique. Y ahí está dos años hasta que se tiene que volver a marchar, porque era una mujer muy crítica y ella no criticaba todo lo que no le gustaba, entonces ella ve el problema del régimen soviético, de la burocracia, la corrupción, los campos de concentración, la represión, ella allí se une, al principio apoya el régimen, ayuda, pero luego se da cuenta de los problemas que hay, de los conflictos, de los errores, y se tiene que marchar. El resto del tiempo vivirá por Europa y al final ella muere en Canadá en el año 40 y deja escrita la autobiografía que la termina en el año 31, con lo cual no puede contar la parte de su visita a España durante la Guerra Civil, de la cual luego Irene hablará, porque es muy interesante, ya estuvo tres veces, contacto con mujeres libres y tal. Bueno, entonces yo lo que sí quería era un poco hablar de los temas que en este libro, o sea, ella en este libro trata. tiene mucho interés en explicar qué es el anarquismo, los prejuicios que hay contra el anarquismo y, o sea, ya lo que viene a contar y decir es que el anarquismo no es caos, el anarquismo es un movimiento posible, o sea, no es utopía, es un movimiento realizable y todos los prejuicios y estereotipos que hay sobre el anarquismo, como es puro caos, es violencia, es terrorismo, como ella los va cuestionando y los va cambiando por lo que ella considera que es verdaderamente anarquismo. Era una mujer muy vital, ella nunca pierde ese contacto con la vida, con lo vital, con lo humano, con la vida personal, era una mujer vital que le gustaba disfrutar de las cosas y, y bueno, aparte de ese tema que ella plantea en varias ocasiones, también hay otro tema que aparece aquí que es, bueno, por ejemplo, ella en el tema, en el tema vital, es que se me estaba olvidando algo, ella tiene una gran confianza en el ser humano, cree en la bondad del ser humano, es optimista, cosa que yo no lo soy tanto, pero considera que realmente la utopía es realizable porque cree que los seres humanos podemos ser solidarios y generosos y podemos llegar a ese estado de relacionarnos sin poder, ¿no? Y luego además en una mujer que creía en el goce de la sexualidad, de una sexualidad libre, en el amor libre, hay algunas cosas en las que ya es súper, súper moderna y vamos, ahora mismo sería plenamente vigente y luego volveré a ello. Me interesa el tema de la violencia y de la guerra, yo he estado en Mujeres de Negro contra la guerra, que es una red internacional y entonces realmente Emma Goldman era una defensora de la paz, era una defensora del pacifismo, pero sí que es cierto que ella considera que hay ocasiones donde la violencia es inevitable, como forma de autodefensa o cuando no queda más remedio, pero desde luego ella, como la consideraban una impulsora y una instigadora de acciones terroristas, ella deja claro que no lo es, que ella no es partidaria de eso, pero que sí, pero sí que reconocer que ella considera que a veces la violencia no queda más remedio y de hecho cuando ella participa en los movimientos pacifistas alrededor de la Primera Guerra Mundial lo hace sobre todo, como ya os he comentado, para que los soldados no sean forzados a ir a la guerra y esa es un poco la postura, es más antimilitarista que no violenta en un sentido estricto. Luego, este libro trata sobre todo su perspectiva del feminismo, entonces la perspectiva del feminismo está por una parte la perspectiva de su relación con lo que es el feminismo de entonces que era el sufragismo y en otra sus opiniones sobre las mujeres en general. Su relación con el feminismo de entonces mala, mala ¿por qué? Porque claro, las sufragistas de entonces lo que luchaban era por el voto, lógicamente si ella era una mujer anarquista el voto no es que ella dice claramente el derecho tiene que existir pero no es lo que va a liberar a las mujeres y habla muy claramente de cómo el voto puede beneficiar o la conquista del voto puede beneficiar a las mujeres de una clase determinada, de la clase media o burguesa pero a las mujeres proletarias, a las mujeres obreras no las van a beneficiar y habla de cómo las mujeres proletarias ya han tenido que trabajar fuera de su casa y ya han tenido que someterse a una doble jornada es decir, el problema de la doble jornada laboral ya lo menciona ella, menciona cómo tienen que trabajar fuera porque además ya lo tenían que hacer antes porque no tenían dinero para mantener con el sueldo del esposo no tenían dinero para mantener la familia y además cuidar la casa y cuidar a las criaturas a las hijas a los hijos entonces ella está en contra de un feminismo institucionalizado bien es verdad que yo viéndolo desde ahora caen algunos tópicos o sea por ejemplo ella critica el que las feministas o algunas feministas renuncien a la sexualidad renuncien a la relación vital con los hombres para no ser sometidas y bueno también ella lo hace desde una perspectiva de una mujer que le da la sexualidad mucha importancia y que vive relaciones muy apasionadas pero la perspectiva de las sufragistas de entonces o sea les pone un poco como un estereotipo muy puritano que sin duda el puritanismo existía pero yo no creo o sea esa concepción de las feministas como antisexuales o puritanas que sigue existiendo hoy yo la veo ahí un poco estereotipada y respecto luego de las mujeres pues claro que es lo más ella habla a favor del amor libre en contra de los celos aunque ella los vivió pero por ejemplo de lo más conocido es su opinión sobre ella equipara prostitución y matrimonio o sea ella considera que el matrimonio es una forma de prostitución este tema que es que estuve la semana pasada en Barcelona y lo hablé y ya sabía yo digo bueno siempre acabamos discutiendo de prostitución por eso ahora voy a terminar hablando de otra cosa y luego ya nos paremos pero digo sé que este tema va a levantar ampollas o bien por el tema de la prostitución o bien por el tema del matrimonio porque claro luego una amiga me decía es que yo no estoy de acuerdo porque las mujeres casadas trabajan y trabajan mucho digo sí claro trabajan las mujeres siempre se han ocupado de los cuidados del hogar de la de la reproducción humana de hay una serie de mujeres cuya única salida ha sido el matrimonio para poder subsistir pero es verdad que aunque sea porque claro siempre se considera como algo negativo pero es verdad que el sustento de las mujeres o el único camino de las mujeres será o el matrimonio la prostitución o ser monjas que lo decía yo en Barcelona digo que ahí sí vale pues ahí podría que estuvieran muchas feministas o sea que se tendrían que sobre todo las lesbianas tendrían que meter esa monja porque no les quedaría más remedio entre otras cosas entonces su visión yo creo que ahora la visión que ella tiene de la prostitución es una visión muy desde el estigma es decir dice claro estas mujeres han sido llevadas eso sí lo dice claramente han sido llevadas ahí por la situación económica de penuria pero considera pues que es una situación como muy terrible me parece interesante este tema porque ahora mismo lo del matrimonio ya no se cuestiona tanto como antes se cuestiona la monogamia pero yo una mujer que como creo que ella pediría la abolición del matrimonio y de la prostitución me parece un punto muy interesante que se ha perdido o sea el que sí hay derechos que se pueden pedir a los que se tiene derecho pero la institución en sí se puede rechazar como puede ser la institución del matrimonio es decir ella ahí anula la separación supuesta que hacen algunas feministas que deben ser muy pocas yo no conozco a ninguna pero bueno entre las mujeres buenas y las mujeres malas que las mujeres buenas son las casadas y las mujeres malas son las prostitutas yo no conozco a ninguna que piense así pero de ver las habrá yo no digo que no las haya bien entonces lo que yo echo de menos en Goldman es que ella aparte que tuvo sobre todo contacto con varones con hombres anarquistas quizá porque no encontró mujeres a su nivel activista y a su nivel intelectual y tenía algunas concepciones muy negativas sobre las mujeres es decir las mujeres eran las que sostenían la iglesia por sus creencias las mujeres eran las que sostenían la guerra porque eran las que incitaban a los hijos a ir a la guerra cuando la guerra desde luego es una creación patriarcal absoluta y las mujeres lo sufren de una manera la sufre toda la guerra la sufre toda la población civil toda lo sufren las personas mayores los enfermos los discapacitados las criaturas y la sufren las mujeres claro pero yo ahí le veo que sí que tenía una opinión un poco negativa sobre las mujeres en general creo que le faltó conocer mujeres a su nivel y a mí me hubiera gustado que participaran grupos me hubiera gustado que participaran grupos porque yo he sido activista durante muchos años y ahora estoy que ese era el tema que yo traía estoy un poco cansada y desengañada del activismo en el sentido de que y lo voy a hilar digo yo siempre he tenido simpatía por el movimiento libertario y anarquista pero claro yo soy de las que luego digo yo voto voto o sea no soy perfecta para nada o sea me gusta lo libertario es lo que más me gusta es decir pero por ejemplo digo luego yo en los grupos que he estado siempre he visto por eso me hubiera gustado saber la opinión de Goldman sobre los grupos que es lo que ella ella actuó más bien sola junto con otras personas pero sola no en grupo entonces yo los grupos los grupos que quieren cambiar el mundo los grupos que quieren la revolución los grupos que actúan aquí en Madrid los grupos que están actuando en Cataluña donde cuando he estado he visto que hay una situación muy parecida a la del 15M veo que hay una serie de problemas además relacionados directamente con el tema del poder es decir sí somos un grupo tenemos una idea guay estupenda de cambiar el mundo pero luego dentro de nuestro grupo funcionamos con una supuesta horizontalidad que no lo es porque siempre hay alguien que de alguna manera domina o bien porque cree que tiene la razón y la verdad y es que lo cree totalmente o sea no es que lo haga porque es que lo cree está convencida o bien porque está tanto tiempo o sea es activista tantas horas y durante tanto tiempo que las demás personas no le pueden seguir el ritmo con lo cual eso también pasa mucho en el activismo la persona que siempre está allí la persona que siempre habla y la persona que al final es la que domina y maneja que es una situación con la cual o sea la forma no asamblearia que yo siempre he estado en grupos supuestamente yo siempre he estado en grupos supuestamente asamblearios que luego nunca funcionaban de manera asamblearia lamentablemente pero pero te exige una cantidad de tiempo el poder funcionar de manera verdaderamente asamblearia que llegue un momento que por ejemplo las mujeres siempre vamos a tener el problema de que tenemos criaturas que cuidar una casa que cuidar también personas mayores que cuidar un trabajo que hacer y eso hace que por ejemplo yo eso lo vi en el 15M que ocurría y en otros grupos lo he visto en que al final las mujeres no pueden seguir ese ritmo esa era la reflexión que yo traía antes de que pongamos a discutir sobre prostitución y y el tema de que yo ahora mismo es que lo veo muy oscuro todo y muy tenebroso estoy muy pesimista porque yo lo de Cataluña he dicho esto es una demostración tan brutal del poder del poder del estado sí vale claro yo tampoco en principio yo tampoco estoy a favor de que haya otro estado ni otra nación ni del nacionalismo ni del independiente pero si ya hay una porque los otros no van a poder hacer porque sí está muy bien que nos unamos todos y luchemos pero dónde están aquí los que nos unimos y luchamos o sea veo que el apoyo que lo ha habido pero ha sido bastante minoritario y que reprimir o sea que ha sido una a mí lo que más me interesa es cómo el poder estatal el poder económico el poder judicial el poder político el poder mediático ha represaliado totalmente a un pueblo porque cualquier intento de salirte se represalia y eso me preocupa mucho porque veo que hay muy pocas posibilidades en el mundo actual y en el momento que tienes una posibilidad de salida o de destacar te machacan y unido a eso sí que me gustaría terminar con otro punto que es que los grupos también deberíamos no sé muy bien que él se liga a esto con la anterior pero como a mí me preocupa pues oye os lo voy a contar que es el tema que es algo que no vivió en Magonma que es el tema de la resolución de los conflictos el tema de la prostitución yo muchas veces opto por callarme porque igual que las redes son un campo abierto al linchamiento al insulto y a la violencia desmedida claramente como un ejemplo de lo que nuestra clase política nos lo hace porque es que son los primeros yo creo que hay una dificultad de escucha y una cerrazón auténtica en determinadas posiciones dentro del feminismo que me preocupa bastante con lo cual termino diciendo que claro en Magolman la pregunta es ¿qué pensaría en Magolman de ahora del tema de la prostitución de la maternidad subrogada de la sexualidad masculina del tema de Cataluña es muy problemático porque podemos llevarla a nuestro terreno con lo cual creo que su pensamiento sigue siendo totalmente vigente a mí me parece una mujer admirable y maravillosa pero debería dar lugar partiendo de las cosas que tiene todavía tan actuales debería dar a debates y siempre se corre el peligro de querer decir pues no va a dar la razón en lo nuestro vale sí 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 ya bueno pues con todos estos melones abiertos que nos has dejado todos estos temas pero bueno lo importante más que voy a encontrar respuestas es plantearse las preguntas correctas que también lo decía Emma en sus textos aterrizando más en el presente y donde estamos ahora y con la CGT está con nosotras Irene de la Cuerda que es la secretaria de Acción Social Confederal mujer libertaria que une mucho tanto con Lola Robles pero también con Emma Goldman porque Emma Goldman estuvo en contacto con nuestras mujeres libres que homenajeamos este año y que han sido las influencias de las mujeres libertarias os dejamos con Irene Bueno yo voy a seguir un poco al hilo voy a decir algo iba a hablar más de mujeres libres y de la vinculación de Emma Goldman con con mujeres con el colectivo de mujeres libres ella vino tres veces a España durante la guerra civil y colaboró de manera intensa en toda Europa en el apoyo a la república al gobierno de la república en ese momento pero antes quiero hacer un inciso de lo que ha dicho la compañera en referencia a Emma Goldman vamos a ver yo en el tema de la mujer Emma Goldman hablaba de lo que hablaban mujeres libres posteriormente que era de la maternidad consciente o sea la maternidad no es el don de la mujer ella ella hablaba claramente de que no era una bendición de Dios por decirlo de alguna manera el ser madre que eso era 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 algo que se había se había impuesto desde desde la ideología del Estado y de la ideología patriarcal entre otras cosas porque al Estado le conviene la división del trabajo y todo el trabajo de cuidados y reproducción de esa fuerza de trabajo que siempre recaen las mujeres solo tenía clarísimo Emma Goldman ella que estudió enfermera se dedicó se recorrió Estados Unidos de arriba abajo dando mítines obreros también hay una frase de Emma Goldman que a mí me gusta mucho que dice que dice pedid trabajo si no os dan trabajo pedid pan si no os dan ni pan ni trabajo coged el pan eso es una de las muchas frases de Emma Goldman pero también en todo ese periplo que hizo por las distintas por las distintas estados de Estados Unidos ella hablaba y daba cursos de maternidad pero de maternidad consciente de la maternidad que la mujer es la que tiene que decidir el número eso lo dice en uno de los textos tiene que decidir cuántos hijos quiere tener y cuándo los quiere tener eso lo decía ella entonces y lo que tenemos que poner en contexto es la época en la que se desarrollaba Emma Goodman ese problema que tuvo Emma Goodman con la sufragista lo tuvieron también aquí las mujeres libres las mujeres libres claro eran anarquistas es el anarcofeminismo y ahí sí que había una diferencia con lo que era el movimiento feminista europeo incipiente en España porque en España prácticamente no hubo no hubo un sufragismo fuerte o sea el voto femenino se instaura con la cuando con la primera república Clara Campoamor la primera república que es cuando se da el voto a las mujeres pero no había habido un movimiento potente tan potente como 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 hubo en todo el mundo anglosajón en cuanto al movimiento sufragista las mujeres de mujeres libres eran eran anarquistas entonces estaban en contra del Estado y en consecuencia en contra del voto y tenían clarísimo y en Magutman también que ellas estaban luchando por la liberación de la mujer obrera la mujer trabajadora que era la mujer más que estaba más desprotegida y que era la mujer que estaba en peores condiciones la que sufría la triple esclavitud esclavitud de ignorancia esclavitud de productora de obrera y esclavitud de mujer entonces esas esas en la lucha nosotros ellas lo teníamos clarísimo y nosotras también en el tema del feminismo el feminismo en la transición fue muy potente se consiguieron muchas cosas en el en el por la presión de las mujeres en la transición había un movimiento feminista bien organizado muy potente que se agotó cuando se institucionalizó en el momento en que se entraron en las instituciones muchas mujeres de las que eran conocidas por su participación dentro del movimiento feminista el movimiento feminista se debilitó por eso el movimiento feminista desde nuestro punto de vista tiene que ser siempre autónomo y crítico cada una luego puede estar en la opción política que le dé la gana o en la opción sindical que quiera o donde quiera pero el movimiento feminista tiene que ser autónomo con espíritu crítico y frente al poder siempre frente al poder porque en el momento que bajes la guardia o sea esto es una pelea que no se acaba mañana te pueden dar los derechos vamos a suponer mañana se 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 consigue que la brecha salarial ya no exista y que haya igualdad de hombres y mujeres voy a poner solo a nivel laboral por ejemplo pero no hay garantía de nada la historia la historia avanza y retrocede depende de 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 la situación y de la presión que se hace por eso el movimiento siempre que tiene que ser autónomo y estar ahí porque la única manera de conseguir cosas de concienciar sobre todo a las generaciones que vienen detrás y que no han vivido las experiencias anteriores porque nosotras nos creemos que es que las chicas de 20 años ya nacen nacen sabidas y nacen sabiendo toda la perspectiva toda la trayectoria de luchas que hemos tenido no nosotras nosotras también pero las generaciones anteriores y no es verdad y por eso hay que estar ahí siempre y o sea la educación todo ese tema tiene que estar ahí para que las conquistas no solamente se consigan sino que se mantengan y no retrocedan cuando nosotras entramos en el movimiento o sea por ejemplo mujeres libertarias desde el punto de vista libertario que es que claro yo entré en el movimiento feminista en colectivos en los pueblos donde estaba que no eran mujeres libertarias pero luego ya en mujeres libertarias a partir del sindicato y nosotras no teníamos ni idea de mujeres libres porque había habido un corte de 40 años y mujeres libres habían sido absolutamente invisibilizadas como si no hubieran existido nunca ese pasado que nosotras teníamos lo tuvimos que descubrir porque no lo conocíamos entonces eso es un poco lo que estoy diciendo ahora que no hay que dar nunca las cosas por supuesto desde luego el movimiento feminista tiene que ser autónomo de partidos políticos y de sindicatos también tiene que ser un movimiento autónomo y luego las mujeres están donde quieran estar pero el movimiento feminista tiene que ser autónomo si no no vamos bien bueno Emma Guzman fue una mujer extraordinaria una mujer que estuvo en la cárcel como ha dicho ella muchas veces entre otras cosas bueno en una por un atentado al presidente de Estados Unidos que no lo hizo ella pero pero estuvo y cuando la detuvieron y la preguntaron porque había había habido una persona que había disparado al al presidente y ella dijo bueno yo no tengo la culpa de que un señor con poco cerebro malinterprete mis mis palabras en los mítines y actúe como como quiera actuar estuvo en la cárcel también por eso no mucho tiempo porque ella directamente no había estado implicada pero ahí la la metieron entonces bueno yo era eso lo que quería decir y en en cuanto a todo el tema de desde luego yo te voy a decir lo que yo pienso que pensaría Emma Guzman de la situación actual te lo voy a decir pero bien claro vamos a ver en el ADN del movimiento libertario y había momentos movimientos de liberación nacional en la época de Emma Guzman y unos cuantos y además el mismo Bakunin estaba a favor de la autodeterminación de los pueblos pero eso es una cosa y otra cosa es el estado y la creación de un estado o sea yo te puedo decir que Emma Guzman no estaría en absoluto es lo que nosotros por ejemplo yo voy a hablar por mí por mí en el tema de Cataluña te digo vamos a ver los pueblos tienen derecho a decidir lo que quieren hacer y dónde quieren estar pero desde nuestro punto de vista si eso es para la creación de un estado interclasista nosotros no tenemos nada que hacer ahí nada porque cuando de lo que se trata es de hacer un estado con sus fronteras su policía su derecha burguesa sus élites económicas que son las que gobiernan o sea es reproducir en pequeño de lo que te estás quejando que tienes en grande y en el tema de Cataluña en concreto es pero sin salir de Europa sin salir de Europa yo no entiendo la soberanía así que soberanía tienes cuando dependes de las órdenes que te vengan de Bruselas porque no quieren salir de Europa si a mí me dicen autodeterminación porque tienen derecho si la mayoría si la mayoría de los catalanes quieren tienen derecho pero yo para crear unas estructuras exactamente iguales que estas otras donde hay una élite que es la que domina económica porque aquí como decía Clinton es la economía que es lo que al final determina yo os voy a poner un ejemplo muy sencillo y me callo en el Senado cuando se aprobó el 155 se aprueba el 155 y no sé si lo habéis visto en la televisión hay una pausa dice el presidente del Senado vamos a hacer un receso de 10 minutos y seguimos el pleno bueno a continuación se aprueba el Z sin que sin bombo y platillo y sin que se entere ni Dios el Z que es el tratado de libre comercio con Canadá en ese en ese pleno votaron a favor ciudadanos el Partido Popular el PNV naturalmente Unión del Pueblo Navarro y el PDK el único diputado el único diputado el senador del PDK que estaba allí al que le acababan de aprobar el 155 votó que sí al Z con el Partido Popular y Ciudadanos porque eso es economía es economía y es economía neoliberal entonces ese concepto de clase hay que tenerlo muy presente siempre tú tienes que estar tener presente contra qué estás luchando y eso Maguma lo tenía clarísimo contra qué estaba luchando porque si tú claro y eso vale para el feminismo y vale para absolutamente todo hay que ser coherentes con con los planteamientos y las cosas a la gente de la CUT nosotros les hemos dicho dime el proyecto y te decían primero el país y luego el proyecto pues para ese viaje no hace falta al Forja a mí no me digas primero el país y luego el proyecto porque si no es el proyecto pues no porque luego el PDK te va a machacar después porque eres un antisistema ¿sabes? entonces te va a machacar en cuanto tengas la independencia es que es impresionante el nacionalismo lo que hace es que va al sentimiento de la gente a la víscera no racionalizas y todo está bien porque porque el fin primordial y absoluto el mito es es la patria y en la patria tú te alías con quienes son tus enemigos naturales como clase obrera quiero decir como clase obrera con los mismos que te machacan yo cuando los Mossos de Escuadra que eran todos buenos yo oía decir vosotros sois nuestra policía y me quedaba flipada flipada se lo dije yo estuve en Barcelona el sábado y el domingo no el viernes y el sábado antes del 1 de octubre al día siguiente era el 1 de octubre y yo me vine el sábado por la noche entonces y yo vamos a la gente de la CUR se lo he dicho la policía es que se os ha olvidado el desalojo de la plaza de Cataluña se os ha olvidado el 4F la operación Piñata la operación Pandora los Mossos es la policía más dura de este país que se entrena en Israel es la única policía del país que va a entrenarse a Israel y es una policía durísima pero cumple órdenes del gobierno a quien sirve y entonces eran muy bajos en ese contexto mañana les dan orden de que te machaquen la cabeza y te la machacan y si esas cosas no las tenemos claras estamos haciendo un mal negocio o sea nosotros la idea que nosotros tenemos es la federación libre de pueblos libres una federación y una confederación y cada pueblo decida con quien se federa libremente pero eso no es con un estado y además pactando con la clase que te oprime y que te reprime y que tiene el poder económico es lo que yo pienso o sea y básicamente es un poco el pensamiento toda la trayectoria del pensamiento libertario desde siempre por eso ellos estaban Bakunin lo dijo por la autodeterminación de los pueblos y por la liberación de los pueblos pero hay que ver cómo es que las frases no pueden ser así sin un contexto tú tienes que saber de qué estás hablando cuando estás diciendo eso entonces y luego contra la represión nosotros vamos a estar siempre siempre contra esa represión del 1 de octubre que fue una salvajada contra la libertad o sea el recorte de la libertad de expresión y de las libertades pero con el movimiento con la otra parte no porque no es nuestra guerra nuestra guerra es la clase trabajadora la clase trabajadora y había una frase de Rudolf yo me acuerdo ahora cómo se llama Rudolf Roque que es un pensador anarquista que le dijo una vez en su contexto también a principios de siglo él era francés le dijo no sé le dijo tengo más que ver con un picapedrero turco que con un burgués de París entonces esa es la cuestión y eso hay que tenerlo claro porque cuando olvidas el concepto de clase ya estoy de acuerdo con lo que dices lo que yo he visto es vamos a ver algo muy parecido a lo que veía aquí con el 15M que yo tampoco pude intervenir mucho en el 15M porque estaba en fe pues ¿por qué no pude intervenir? porque estaba tenía problemas de salud entonces la dinámica del 15M me impedía participar por problemas de salud míos pero claro yo en Cataluña me junto con gente de izquierda o sea claro pero tienen un idealismo y sueñan con una idea de república que yo desde luego creo que es que hay que igual que tú hablas de la Federación de Pueblos Libres yo digo o sea la idea de nación es que hay que desterrarla tenemos que hablar de la idea de la ciudadanía de donde vives o sea pero es que yo antes decía a mí me da lo mismo la monarquía que la república porque los dos son formas de poder hasta que ya ha llegado o sea de verdad os lo digo hasta que ya llegó un momento que dije es que no se puede comparar lo siento quizá cuando salió el preparado y habló de aquellas cosas ¿no? de aquella manera pero el dolor de la gente de la gente del pueblo o sea humillar a un pueblo es muy jodido y sobre todo me parece una lección es que yo veo reconozco que veo poco salida porque digo es que el poder económico capitalista es que el poder mediático es terrible no dejan salida por ningún lado en el momento en que destaques un poco te machacan quizá a mí eso es lo que más me importa o sea lo que más he visto es el problema de que es que no no hay manera de luchar contra el poder porque van a por ti pero hay que tenerlo claro hay que ser coherente con lo que uno dice que quiere hacer y hay que ir creando espacios al margen del sistema y eso hay gente que ya lo está haciendo porque se está haciendo se está debatiendo hay que debatir y hay que ver la creación sobre todo a nivel económico de espacios fuera del sistema el sistema claro y luego la revolución primero hay que hacerla aquí en la cabeza y hay que ser coherentes por eso mismo yo no creo en los mitos los nacionalismos son mitos y crean su propio relato y su propia historia y cuando no les encaja se la inventan y los nacionalismos son peligrosísimos porque son excluyentes yo para para yo me me a ver me reafirmo frente a ti entonces desde desde lo que es las clases trabajadoras que son las que a mí me importan eso hay que tenerlo claro y hay que ser coherentes y tú no puedes decir que estás haciendo una revolución y que estás liberando a no sé quién cuando estás haciendo un pacto interclasista totalmente de acuerdo en eso porque es cierto además está claro lo que pasa es que en cuanto a la alternativa hay lamentablemente que a lo mejor es un tema que a lo mejor os preocupan otros yo llevo ya repito muchos años desde el principio trabajando en grupos supuestamente horizontales y creo que deberíamos también empezar igual que la revolución empieza aquí que empieza aquí empiezan los grupos pequeños y los funcionamientos de de no horizontalidad de poder de manipulación de no resolución de conflictos de toma de posiciones a mí personalmente es el tema es uno de los temas que más me interesa cómo resolvemos en los pequeños grupos en los grupos alternativos en los grupos que creen o los grandes grupos en los grupos ese tipo de cuestiones creo que mujeres como Emma Goldman desde luego serían muy válidas pero ese es el tema o sea yo he estado trabajando 16 años en una biblioteca donde he sido invisibilizada al final o sea entonces claro a mí es lo que me preocupa pero bueno que es mi preocupación o sea yo creo que habría que abrir el micrófono para sí por eso podemos hablar es muy interesante y muy vigente porque a veces corremos el riesgo de crear mitos como se pueden producir quizás en la izquierda y que la gente una vez que esos mitos con sus incongruencias y con sus deslealtades hacen caer al movimiento o a la gente que les sigue entonces es muy interesante quizás por eso Emma Goldman optaba porque entre que la cansaban mucho los pequeños conflictos interpersonales y en particular con las mujeres pero también recibió muchísimas críticas por parte de los hombres y por parte de lo que se consideraba heterodoxia prefería relacionarse con la gente que estaba a gusto y con la que podía construir ¿no? y no formar parte de grupos cerrados que al final se acababan pervirtiendo pero bueno si queréis plantear y participar en grupo o de cualquier otro tema estamos aquí os voy a pasar el micro ¿vale? Hola se me hace raro hablar y que no suene ahí bueno yo es que venía un poco a ver es eso de feminismo anarquismo Emma Goldman que tampoco conozco mucho bueno nada bien a esta mujer y habéis hablado de una cosa que si me parece que es como muy muy de ahora mismo ¿no? y es el tema de la prostitución es una cosa que es levanta no sé cómo decirlo por lo que veo yo ampollas yo voy a decir un poco lo que pienso como hombre y es que vamos yo el argumento que di en mi barrio el otro día que hicieron un acto unas mujeres jóvenes por cierto y se lo habían preparado muy bien y tal pero decían que bueno pues que esto de las tarjetitas que van que están que eso había que quitarlo y tal muy muy empoderadas en quitar tarjetitas me parece bueno no sé no voy a decir lo que me parece pero yo lo que lo que dije es a ver yo estoy en contra del trabajo asalariado o sea a mí el trabajo asalariado me toca los pies pero hasta que no derribe este sistema capitalista pues si estoy porque no sé tenga unos servicios públicos de sanidad de educación de que mi salario mi capacidad de consumo pues oye pues no me muera de hambre no ya no sé si me explico pues hasta que logremos destrozar la prostitución pues no sé qué métodos que no lo sé claro pues habría que ver de qué manera cantidad de mujeres que están viviendo una situación no estoy hablando de trata que la trata lo dejo aparte pero cantidad de mujeres que están trabajando por las condiciones laborales las condiciones económicas que hacen que digan que pues a ver cómo se soluciona eso que no sea invisibilizar apartar y borrar de un plumazo o diciendo hay que entrar en con el tema de la de los hombres no sé si bueno no soy capaz de expresarme porque además sé que es una cosa que levanta bueno que bueno lo veníamos hablando vamos a ver yo tengo una postura o sea yo entiendo que que las mujeres prostitutas luchen por sus derechos yo la pregunta que me hago es cómo es esa sexualidad masculina yo aquí me gustaría entenderla porque claro aquí nadie va de putas esos son otros pero esa sexualidad masculina que opta por pagar por sexo o sea me gustaría entender eso porque es que los discapacitados necesitan todo el mundo de la prostitución en el cual las prostitutas libres son una minoría no creo que esté para los discapacitados yo me cuestiono esa sexualidad simplemente también podríamos hablar de ese tema bueno yo mi organización pero yo soy abolicionista y lo digo y lo digo sí claro a nivel personal yo soy soy abolicionista y voy a explicar por qué yo no tengo nada en contra de las prostitutas es más hasta me cae vamos y he tenido relación con con muchas de ellas y no tengo ningún problema con eso pero como ha dicho la compañera las que van por libre por decirlo de alguna manera son como voy a ser caritativa voy a decir que un 10% lo otro es trata lo otro es trata entonces cuando tú quieres reconocer una una relación laboral lo que estás haciendo es legalizar las mafias porque tienen que o sea yo puedo traer tener un burdel y traer a una chavala del este o de Latinoamérica o de donde sea o de Nigeria con un contrato de trabajo que ella no va a poder romper nunca no lo va a poder romper pero tú a ese mafioso le has convertido en un empresario respetable ese contrato solo se rompe cuando lo decide él no cuando lo decide ella ¿por qué? porque hay amenazas hay violencia hay deudas que hay que pagar hay familia o sea es que el que haya visto o leído algo sobre prostitución sabe perfectamente de qué estoy hablando en ese sentido es una cuestión económica la prostitución mueve más dinero al año que el comercio de armas entonces bueno pues es una parte de la tarta que el poder económico las élites no van a permitir que donde están pringados la mayoría de ellos de una forma u otra no van a permitir que se pierda entonces la legalización en ese sentido yo no estoy en contra de que ellas puedan pagarse un seguro de autónomas o puedan pagarse un yo de eso pero el reconocimiento de que eso es un trabajo como una relación laboral yo estoy en contra aparte que es que luego ya a nivel filosófico es otra cuestión la prostitución refuerza el patriarcado y la imagen el estereotipo o sea en la mente en el subconsciente masculino además de que de que la mujer es de uso de uso y disfrute y eso en el inconsciente también se extrapola después al resto de las mujeres es que es así y es estar manteniendo una situación es el sostenimiento del patriarcado para acabar con el capitalismo hay que acabar con el patriarcado yo creo que eso lo tenemos todas clarísimo y la prostitución dentro del mantenimiento del patriarcado también tiene un papel y tiene una función yo tampoco estoy de acuerdo en que se criminalice a las prostitutas vamos estoy radicalmente en contra de que se las criminalice la ley chueca por ejemplo penaliza al cliente no a la prostituta es al cliente al que penaliza en Holanda se legalizó la prostitución está legalizada y ha subido la trata el porcentaje de trata es más alto entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para saber de qué estamos hablando que haya un reglamento o sea que tengan cobertura que puedan tener jubilación cuando se cuando se cuando dejan la actividad o cuando son mayores yo en eso estoy de acuerdo pero no una relación laboral me opongo me opongo precisamente por lo que significa de institucionalización de esa actividad y de reforzamiento de toda una serie de mafias y del patriarcado en cuanto a que en el subconsciente masculino está que la mujer es un objeto de disfrute del hombre por aterrizar y volver un poco a Emma Goldman pero también con lo que respecta un poco a los grupos y a las movilizaciones que tenemos pues a nivel internacional pero también en España caminando hacia un 8 de marzo donde estamos hablando de no excluirnos quizás este discurso que puede ser un poco de doble moral que reproducimos está excluyendo a mujeres por falta de consenso dentro que se están se están prostituyendo y que dicen libremente que ejercen este trabajo en las cifras que han sacado este año en 2000 con los datos de 2016 sobre la trata de personas hablan de un 60% que no ha alcanzado un 60% las personas en España que sufren trata con fines de explotación sexual y yo me pregunto ¿qué pasa con el 40%? porque nunca hablamos de las actividades económicas las actividades laborales y empresariales que está desarrollando este 40% quiere decir que nadie pone en cuestionamiento la agricultura la hostelería otras actividades otros sectores económicos porque hay explotación y trata de personas con esos fines entonces pensando en las mujeres que eran lo que estaba me acordaba leyendo a Emma Goldman y no me gustaría que desde el movimiento feminista los diferentes feminismos excluyamos a estas mujeres que en España en Madrid en nuestras calles en nuestros polígonos están ejerciendo la prostitución libremente ellas decía Emma Goldman ¿cuál es la verdadera causa que origina la trata no solo de la mujer blanca sino de la negra y la amarilla? naturalmente es la explotación el despedado moloch del capitalismo que engorda a costa del trabajo pagado a un misérrimo precio empujando así a miles de mujeres jóvenes muchachas y niñas hacia el pozo sin fondo de la prostitución y es que todas ellas sienten y opinan al igual que la señora Warren ¿para qué agotar la existencia trabajando por pocos chelines semanales en un obrador de modista durante 18 horas por día? es lógico pensar que nuestros reformistas no digan nada acerca de esta causa fundamental a veces nos perdemos en el bosque y estamos atacando el tema de la prostitución sin ver cuál es la causa económica que la está sustentando indirectamente dando de lado a estas mujeres pero el feminismo siempre ha dicho eso que vamos a ver o sea quiero decir yo yo no me creo que sea un 40% la verdad o sea tendría que ver esas estadísticas porque no me las creo pero una cosa que la hacen básicamente las mujeres porque es que también hay hombres que se prostituyen eso es como lo de los discapacitados es que los discapacitados de las discapacitadas nunca dicen nada pero bueno una cosa que es fundamentalmente un oficio femenino a mí ya me mosquea o sea me mosquea en el sentido yo sí que creo que hay que escuchar a las prostitutas y que y creo como dice Irene que que tienen unos derechos pero que eso sea un ejercicio libre de de la sexualidad y que el dinero empodere o sea a mí hay algo ahí que me choca o sea me choca en el sentido de decir ¿por qué lo hacen solo las mujeres? ¿por qué no lo hacen los hombres? ¿por qué la maternidad subrogada la van a hacer solo las mujeres? y algún hombre trans ¿vale? que no lo van a hacer los hombres trans lo van a hacer las mujeres es decir lo que está adjudicado normalmente a las mujeres ¿qué carga tiene ahí? entonces una cosa es sobre todo el estigma yo quitaría el estigma quitaría daría derechos pero en un futuro mejor y utópico yo imaginaría un mundo con prostitución pues claro como a lo mejor imaginaría un mundo sin dinero la prostitución sin dinero es un poco como que no tiene mucho sentido claro el amor libre entonces ese es un debate interesante pero claro que a mí me digan que es que yo soy una puritana y que no soy pro-sex porque estoy en contra de la prostitución pues no sé qué decir yo no es que esté en contra de la prostitución me hago preguntas que son las que ya he dicho pero creo que es un tema complicado yo Sandra solamente una aclaración a eso que has leído y que decía Edma Guzman y tenía mucha razón claro es que es el capitalismo entonces claro claro es que dices una mujer si fergando a escaleras voy a ganar ahora 400 euros en la prostitución voy a ganar mucho más eso es capitalismo y entre otras cosas y supervivencia también por eso yo no las vamos a mí me parece y que cada uno haga lo que quiera pero pero estamos hablando de otra cosa estamos hablando de yo a lo que me niego es a lo de la relación o sea reconocerlo como un trabajo en la que ellas van a estar con un contrato porque eso no es irreal absolutamente las que van por libres trabajan en pisos yo es que he tenido una prostituta viviendo en mi casa tres años de las que iban por libre o sea de que iban de piso en piso y y algo me ha contado y me contó de 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 cómo iba el asunto entonces claro con derechos sí o sea que tengan derecho a cuando ya no son mayores y están hechas polvo y están hechas polvo de la columna y de un montón de cosas que era lo que la pasaba la que estaba en mi casa eh que tengan cobertura que tengan cobertura que tengan derecho a a a a una pensión que tengan derechos pero el reconocimiento de 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 una relación laboral ahí supone lo otro supone la legalización de 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 la trata porque entre medias de que yo contrato a a tres o las tengo las traigo de cualquier manera que es lo que ha pasado en Holanda la trata ha subido en Holanda con la legalización de 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 la prostitución eso son estadísticas son cifras eh que no me las estoy inventando entonces bueno esa solución si el tema es que hay que ser coherente es que tú nosotras lo que tenemos que luchar es contra el sistema que es un sistema que nos aplasta y nos oprime a todas a las a las mujeres que ejercen la prostitución a las que están trabajando en una fábrica y nos a todas y por eso hay que hay que tener en la cabeza que tenemos que organizarnos de abajo para arriba que tenemos que organizarnos de otra manera y que hay que ir creando conciencia y sobre todo espacios al margen del sistema porque si no ahora mismo en una confrontación con el sistema naturalmente que no tenemos ninguna posibilidad ninguna pero precisamente eso es un trabajo que hay que hacerlo continuado de concienciación y de ir hay muchos debates de este tipo ahora mismo que estamos se están haciendo ¿no? la economía social todo el tema de del movimiento ecologista otro mundo distinto se está debatiendo y se está viendo y o te organizas de esa manera bueno aparte de que vamos al colapso y etcétera etcétera o sea que es que el mundo que se nos presenta no es halagüeño entonces nosotros tenemos que ser coherente con la forma de pensar que tenemos porque si no no vamos a llegar a ningún sitio de todas maneras yo vuelvo un poco a lo que comentamos y ya o sea si a mí me presentan una ley una legislación que permita el ejercicio libre de la prostitución impida que se haga un mercado negro por debajo y la explotación y la trata o el turismo sexual bueno yo estaría dispuesta a estudiarlo y que sea factible porque por ejemplo la gente más radical de por ejemplo del movimiento trans maricabollo cree en la maternidad subrogada y dice bueno crearemos una ley y nosotros si vale pero que el Estado y el capitalismo te la acepte para que las mujeres que quieren gestar una criatura que es una propiedad de los padres como todo el mundo sabe son propiedades no son seres una vez nacen tal porque ella quiere pues tiene derecho y que impida todo lo demás cuando evidentemente ni el capital ni las asociaciones a favor están a favor de eso porque lo que quieren es entrar a saco pues el negocio a mí me parece muy yo estaría dispuesta un proyecto de ley que respetara eso o sea que respetara la libertad pero también impidiera lo otro impidiera el negocio el capitalismo y la explotación sí alguien quería preguntar algo sí yo el sistema que dentro de este sistema en general la verdad es que dentro de este sistema haya ningún tipo de legislación que impida la explotación me parece extraño puesto que la explotación se da en todos los ámbitos yo no sé si esto se puede considerar o no una relación laboral una relación de prestación de servicios yo te diré una cosa yo vivo en un barrio gay entonces sé que hay una prostitución gay y la hay y es a pesar de que tú consideres habléis hablado que para hombres claro para hombres para hombres es decir esa es la prostitución la otra no lo de bueno es que el problema fundamental a lo mejor tendríamos que definir un poco qué es la prostitución en qué ámbitos aquí me parece que estamos hablando de la prostitución sórdida que se produce en la calle La Montera o en la periferia en sitios así hay otras muchas prostituciones y no sé si esas entrarían dentro del ámbito de esas posibles legislaciones el problema de la trata es un problema complejo es decir siempre que haya un negocio yo leía el otro día unas cifras que no sé si serán verdad o mentira que digamos que en este mundo que vivimos nosotros el mayor el mayor negocio el mayor movimiento de capitales que existe es la publicidad en primer lugar en segundo lugar era estaban ahí mano a mano entre las armas el negocio del armamento y la trata de personas la trata de personas no solamente entraba la prostitución entraba también la trata de migrantes entonces bueno que son problemas muy complejos que quizás así para tratarlos de esta manera somera y darles así una pincelada se me hace duro se me hace duro porque lo que está claro es que en Magotman bueno en Magotman era una narco comunista al final de su vida varía un poco sus posiciones tiene una gran discusión con la otra gran anarquista estadounidense que era anarcoindividualista ahora no recuerdo el nombre como es si exactamente eran amigas y tenían una buena relación pero tenían una discusión muy fuerte de eso yo discuto con Vicky a minuto si pero es decir plasmaban esa discusión en sus escritos en sus escritos están plasmadas esas discusiones están plasmadas exactamente en las oposiciones sobre todo en temas económicos y en otros temas sobre todo sobre la burocracia el respeto a la individualidad etcétera etcétera son cosas complejas y luego sobre el tema de Cataluña yo también es una cosa que aquí claro estamos todos visceralmente y hablamos de que Bakunin dijo que estaba por la liberación de los pueblos de la liberación de los pueblos eslavos de la bota del imperio otomano etcétera etcétera y yo en todos estos días me hacía una reflexión primero ¿qué leches es el pueblo? o sea yo me gustaría saber porque joder ser pueblo catalán es hablar catalán todo aquel que habla catalán es catalán es decir el pueblo catalán para unos catalánófinos son la franja de Aragón los pueblos catalanes Valencia y Baleares otros en la zona de Perpiñán etcétera etcétera consideran que la valle de Arán está dentro de Cataluña los araneses dicen que no que ellos no son catalanes que son araneses entonces ¿qué leches es? ¿qué pasa con las minorías? porque una cosa que tenemos que refrenar siempre es bueno se han producido muchos muchos episodios de lo que llamamos emancipación nacional de liberación de pueblos de creación de nuevos estados ¿qué ha pasado con las minorías que han permanecido dentro de esos nuevos estados? nos hemos preocupado algunos sabemos algunos lo que pasa en Bulgaria con la minoría turca con la minoría gitana con la minoría húngara con la minoría germana en Rumanía ¿qué pasó con la minoría griega con la minoría alemana con la minoría que permanecieron esos países? es decir la creación de un nuevo estado tiene unos problemas tan graves es decir al margen de que sean las burguesías y etc crea unas tensiones tan grandes y unos problemas tan grandes se aplasta de tal manera a las minorías que permanecen en esos países que yo realmente puesto a reflexionar primero porque me considero anarquista evidentemente la creación de cualquier estado nuevo me produce un rechazo intelectual pero segundo es que los viejos no ¿qué? los viejos no ¿cómo los viejas? los viejos viejos no estoy hablando de la creación de los estados nuevos los viejos ya no se han creado ya están creados pero no te produce esa repulsión sí, sí me produce esa repulsión exactamente no, estoy hablando de la creación me produce la repulsión es la creación porque el que ya está creado me produce repulsión pero porque ya está creado no o sea es decir todo me produce un rechazo intelectual entonces bueno te os paso la que era una serie de expresiones me parece que esto no suena me parece que esto no suena me parece que esto no suena me parece que no sabes definir el pueblo es el mismo problema que de alguna manera cuando nos preocupamos por la legalidad la prostitución son dos cosas que son digamos términos sobre los que definir las cuestiones y son términos que realmente no nos hace falta definir porque es para nosotros un problema la legalización de la prostitución no es mi problema es decir yo en cuanto a prácticas podemos perfectamente aceptar que la gente haga lo que le parezca y rechacemos cuando hay una explotación tanto laboral como la prostitución y la legislación es un problema coyuntural es decir temporal que a lo mejor puede venir bien en un momento dado pero que no es realmente el objetivo de mi problema ni mi reivindicación en el caso de la definición de pueblo es igual es decir yo no tengo por qué definir exactamente donde está la frontera la línea sino que lo que estoy haciendo es buscar un proyecto diferente que pienso que es la estrategia en todo caso para digamos combatir un discurso dominante que se establece cuando habéis de Cataluña en esos términos de que el proyecto en efecto es crear un nuevo estado pues digamos que también estamos renunciando a todo lo que puede haber en medio estamos renunciando en torno a una bueno una ambivalencia a dos sentidos que nos están dando previos y somos incapaces de crear un discurso diferente de entre esos dos discursos que permita por un lado pues por ejemplo un pues un proceso revolucionario o un proceso de cualquier tipo en esa línea y nos estamos conformando con lo que nos han hecho o sea o es esto o es esto otro entonces yo pienso que en el caso de Emma Goldman que era bastante cañera y se metía bastante en el ajo es decir cuando por ejemplo Kongols atenta contra el presidente pues ella le apoya es decir ella no tenía nada que ver con él pero le apoya y es una cosa que ahora mismo por ejemplo no sucede es decir la gente no apoya a gente que hace acciones así a lo mejor apoyamos en la intimidad pero no nos atrevemos a hacerlo en público porque es una cosa ilegal y es una cosa peligrosa entonces pienso que ella era cañera en ese sentido y que también se metía se metía en el ajo y se había una revolución o sea por ejemplo la guerra civil española como decías pues vale que está en la república pero ella se mete en el ajo también es decir quiere decir que no es una persona que eruda los conflictos y de que nos podamos decir bueno pues como los catalanes van a hacer un estado igual que este pues entonces pasamos de todo pienso que no tenemos que hablar en esos términos de los catalanes como si fuera algo ya definido también sino que pienso que es una cosa que tienen que construir primero ellos y que hay que dar rienda a otros canales y discursos y no conformarnos con los que bueno quería comentar que el feminismo ha estudiado el tema de la prostitución por activa por pasiva por arriba por abajo por delante por la derecha por la izquierda de arriba o sea de todas las maneras o sea que ahora podemos hablar un poco por encima pero que es uno de sus temas centrales que hay libros y libros y bibliografía y bibliografía y bibliografía es exhaustiva que es un conflicto continuo que es un debate constante o sea que por mucho que no podemos eso tratarlo en profundidad pero es una cosa de las más básicas y que sí que siempre beneficia a los varones eso debe tener algo alguna cosa significativa debe ser algo significativo es decir sí hay prostitutos de gays hombres pero básicamente es un oficio o ejercido por mujeres o que beneficia a los hombres entonces eso o a ciertas clases sociales pero bueno sí que no es que sí que es un tema hiper 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 estudiado hasta la obsesión por el feminismo y yo con el tema nacional que yo el tema nacional no lo llevo bien en general porque los nacionalismos lo que hacen es enfrentar y la clase trabajadora tiene que ser internacionalista o le va a ir muy mal porque siempre los muertos los ponemos nosotros al final las clases poderosas nunca ponen los muertos entonces bueno esa es la cuestión un poco en lo que en lo que decía yo no sé cuál de los dos ahí me he perdido con el tema de los pues sí nosotros estamos por el principio de autodeterminación de los pueblos naturalmente eso está en el ADN del movimiento libertario el problema es cómo de qué manera y para hacer qué porque hay que ser coherentes y si no yo respeto lo que hagan los catalanes que hagan lo que quieran pero no es mi guerra no es mi guerra entonces bueno es una cuestión de coherencia y lo que has dicho que he hecho así claro es que luego los nacionalismos lo que tienen es que enfrentan a la gente tú has hablado de la francha ves y diles a los aragoneses que la francha es Cataluña veremos a ver qué pasa claro sí sí o cuando hablan de los países catalanes o algo muchísimo peor la corona catalano-aragonesa que no ha existido nunca y eso enfrenta ese discurso enfrenta a gentes que tienen los mismos intereses porque son las clases las clases subordinadas enfrenta entre sí a la clase trabajadora ese sentimiento de patria ese sentimiento de que en el que no piensas con la cabeza que lo que te sale es la vista era absolutamente yo he estado 20 años en Aragón veintitantos y tengo una cierta me tira aquello también y cuando ha nombrado la francha a mí me ha pegado una subida así ¿sabes? sí ese es el problema que tiene el nacionalismo y la clase trabajadora tiene que ser internacionalista y o sea meterse en esa dinámica es enfrentar a la gente que tiene los mismos intereses los mismos problemas y que tiene que luchar por las mismas cosas que es su su emancipación y su y su libertad es el problema que tienen los nacionalismos y yo lo he dicho al principio que necesita hacer un relato y crear mitos el nacionalismo es un relato y si y si y si no coincide con 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 los hechos reales voy y me lo invento porque necesita un relato y necesita unos mitos y y es muy peligroso es como eso cuando te dicen la corona yo es que he estado en Aragón muchos años la corona la corona catalano-aragonesa pues yo he visto la reacción de los maños cuando les decían la corona catalano-aragonesa es la corona de Aragón y Cataluña era un condado entonces claro es que el relato y la historia cada uno la encaja como como le viene bien cuando es el tema de la patria por eso las patrias tenían que desaparecer todas y la y esta también o sea es españolismo rancio y y yo mi patria yo mi patria en mi clase la con el los temas de la patria siempre se lo que se subsume es el concepto de clase yo no tengo patria tengo clase estoy en la clase obrera y me da igual que sea de donde sea porque eso sí que son la gente con la que yo tengo cosas en común la patria cada uno su patria yo he nacido y te gusta la zona el paisaje tus raíces eso es muy lícito y es estupendo pero cuando eso se mitifica y se y se superpone a lo que son las realidades sociales que es que estás dispuesto a morir por la patria pero no a morir por tu clase pues yo por la patria no estoy dispuesta a morir por mi clase a lo mejor sí pero por mi patria no es como pienso hola pues volviendo un poco al ejercicio ese de ficción de que haría el magotman hoy yo creo que como sabéis supongo sabéis todas y todos que el 8 de marzo a lo mejor empieza la revolución que va a ser feminista sin duda porque el movimiento feminista y la CGT estamos muy implicadas también con ese tema queremos parar este país y algunos otros otras organizaciones ¿no? pues yo creo que estaría implicada en ese tema ¿no? y espero que también después de esa jornada podamos bailar por la gran frase de Emma ¿no? de que si no se puede bailar no es nuestra revolución y me quedo con con que fue perseguida o represaliada fustigada tanto por el comunismo como por el capitalismo o sea que eso demuestra lo grande que era y con ese optimismo ¿no? humanista porque si para ser anarquista yo creo que hay que hay que ser más de Rousseau que de Hobbes aunque Rousseau era súper machista pero hay que confiar en en lo bueno que llevamos los seres humanos dentro ¿no? eso quiero pensar que vamos a llevar algún cartel de Emma ¿no? en la maní del próximo 8 de marzo muchas gracias y que y que que leáis a Emma a Golma que merece la pena claro gracias a ti por el prólogo y por la no gracias yo gracias a todas por aguantarnos esto ha sido un poco así a 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 menos porque no y y bueno que el libro todo lo que todo lo que sea rescatar a las mujeres que 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 nos precedieron y que lucharon y que lucharon por la por la libertad y la emancipación de la mujer es es un trabajo que hay que reconocer y y y yo te doy las gracias por ello yo ahora me cogeré el librito y que y eso que vamos a seguir y que como ha dicho Vicky la revolución será feminista o no será porque como no sea con la participación de de intensa de la mujer no no habrá revolución muy bien pues os agradecemos a todas a todos al espacio de tres peces al equipo que nos está grabando para que podamos seguir debatiendo a las compañeras que nos habéis acompañado deciros que no te seguiremos hacia esa revolución feminista volveremos en enero hablando de acción directa no violenta y caminando hacia ese 8 de marzo y hacia esa revolución con la que soñamos en el mundo nuevo que llevamos en nuestros corazones gracias aplausos 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 aplausos